¡César! 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 Lo lamento. Esto es culpa mía. Todo esto debe parar. No debería ser así. Tú sabes de lo que son capaces. Por favor, vuelve a casa. Si tú vienes conmigo, yo voy a protegerte de todo. César está en casa. Ok. César está en casa. César, ve. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!